Buenos días, soy Andamón junto con Abel del Rey, encargado de las escuelas municipales de Górez y con Jorge Pérez Querol, gerente de la Fundación Deportiva, para presentar el trofeo provincial de Mini Básquet que tendrá lugar este jueves día 3 en Villena. Y es que resulta que el día 3 van a venir los Juegos Deportivos Escolares al municipio de Villena a realizar los diferentes partidos y encuentros que se tienen lugar en torno al Górez, debido a que por desgracia no encontramos todas las escuelas que nos gustaría en Villena y sí, por suerte, podemos encontrar en torno al buen trabajo que se está realizando por parte del club el trofeo de Juegos Deportivos Escolares en Villena por parte de todas las escuelas que están jugando en los diferentes pueblos. Y bueno, voy a preguntar más en materia, a verlo, lo cuesta más detenidamente. Muchas gracias. Hola, buenos días. Pues este se trata de un evento intermunicipal en el que participan Villar, Pedrer, Elche, Campello y nosotros. Es un evento que se realiza todos los años, en el que todas las canteras de los municipios de la zona realizan durante cuatro meses, un fin de semana de cada mes. Cada vez en una ciudad desarrollan una serie de partidos, una serie de encuentros para que los niños comiencen un poco con lo que es la competición y eso. Y pues al final sea un día de convivencia y de deporte en el que se pueda visualizar un poco pues el escaparate de cantera de voleibol que hay por toda la zona de Alicante. Este es el primer año que lo realizamos aquí, en el polideportivo. Antes pues todavía estábamos creciendo como club y no teníamos esa cantera y no podíamos tampoco abarcar un evento de este tipo. Pero pues este año a partir de eso, de hablar con los clubes y tal, al ver que Villena estaba tomando esa entidad dentro del voleibol de la comunidad, pues nos propusieron y nosotros nos lanzamos a organizarlo. Se trata de un evento grande, ya que hay más de 200 niños de la zona. Y bueno, esta ya es la tercera jornada en la que ya se ha jugado una en Menche, en Campello, esta de Villena, en la que ya están los grupos clasificatorios, y falta la última que sería en Villena, también cerca de aquí de Villena. Se montan once pistas, se montan bastantes pistas, por lo que necesitamos una instalación tan grande como el polideportivo, ya que están seis pistas montadas dentro de niños de diez y once años, y cinco pistas montadas fuera en las pistas de tenis, que ya en el evento de Inter Salesiano ya se hizo allí y funcionó bastante bien. Y ahí están los más pequeños, que son los niños de ocho y nueve años. Como he dicho, es un evento que es muy bonito de ver, porque ves como empiezan a los niños con este deporte, que es un deporte muy sano y con un muy buen ambiente, ya que no solo vienen doscientos niñas, sino que vienen sus respectivos padres, y al final, pues es eso, una convivencia dentro del deporte. Y bueno, el evento durará desde las nueve de la mañana hasta las una y media o las dos de este sábado, tres de marzo. Y nada, invitamos a todo el mundo a que venga y conozca un poco, pues eso. Otro deporte que quizás no es tan conocido como los más grandes que hay ahora, pero que cada vez en la zona pues va creciendo más y ya desde 2014 que empezamos, pues solo en Villena ya tenemos una cantera de más de 100 niños, cosa que el primer año pues era difícil de concebir en un deporte como el voleibol, pero cada vez se está tomando más entidad y ya no solo en la localidad de Villena, sino que ya tenemos representación a nivel de la comunidad y lo que queremos es que sea algo que tenga repercusión a nivel nacional, que el voleibol de Villena se conozca a nivel nacional. Entonces este es un pasito más, un evento que entra dentro de los eventos de la comunidad y que es bastante grande y creo que nos puede ayudar a eso, a esa promoción que vamos buscando y que poco a poco vamos consiguiendo. Vale. Bueno, dentro de lo que son los equipos de Villena hay nueve equipos de Villena, ya que llevamos dentro de las escuelas de la FDM, la escuela de voleibol costa de unos 40 niños, más o menos. Y bueno, también es un evento en el que hacemos que participe todo el club, ya infantiles, juveniles, los padres de todos estos niños nos ayudan y al final es un evento muy familiar en el que son los propios, las propias personas del club que son los que ayudan con el tema arbitraje, con el tema... Entonces, nada, es un evento en el que nos vamos a reunir mucha mucha gente allí, pero siempre se agradece el tener esa afición de cualquier deporte, que es un deporte que invitamos a ver porque, aunque no lo conozcas, es un deporte que divierte bastante, tanto divertido, tanto en el campo como desde fuera, desde la grada. Y como tenemos las escuelas que tienen el polideportivo, que tienen esas gradas tan enormes, pues nos gustaría verlas por lo menos un poco llenas para eso, para que los niños estuviesen animados y disfrutasen desde una mañana lúdica y deportiva. ¿Puedes repetir el nombre del torneo? Sí, en realidad es eso, es una fase provincial o intermunicipal dentro de los Juegos Deportivos. Dentro de los Juegos Deportivos, dentro del deporte del gole, pues se organizan estas fases que se organizan por toda la comunidad, se encargan, el año pasado Federación estaba un poco más en la organización, este año lo han dejado un poco más a cargo de los clubes, y nada, es un evento en el que, pues eso, según los niños, los equipos que se vayan clasificando, luego hacen, van juntando a los equipos de la provincia para sacar un campeón provincial. He comentado que habrá once vistas, seis indoor y cinco. Sí, seis dentro y cinco fuera. Aparte, bueno, una de las cosas que nos caracteriza y por la que también vamos enganchando al final a tanta gente y a tantos niños este deporte, es que lo hacemos de una forma muy lúdica y divertida. Habrá un concurso de saques, habrá un mural en el que ellos pueden, pues eso, como dejar constantes que han estado aquí, habrá un fotocall, habrá, que no solo será el tema del deporte, sino que al fin y al cabo es eso, es una reunión de gente a la que les gusta ese deporte y eso. Entonces, dentro de esas once pistas también habrá espacios reservados para que esos tantos niños que vienen puedan tener un espacio también lúdico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!